La radiología musculoesquelética o también conocida como osteomuscular, se encarga del estudio por imágenes del aparato locomotor. Tenemos que el aparato locomotor está compuesto por huesos, articulaciones, ligamentos, músculo y tendones. Ahora, ¿qué lesiones o enfermedades se pueden detectar con este tipo de estudios? Bueno, con este tipo de estudios se pueden detectar lesiones desde las más comunes, como son traumatismos de baja intensidad. En la vida cotidiana podemos llegar a sufrir algún traumatismo al estar en casa, realizando alguna actividad. ¿Qué tipos de estudios de imagen hay, doctor? Bien, los estudios de imagen, los más comunes, la placa simple o radiografía convencional, dependiendo de la posición que se requiera. Puede ser el paciente de pie, acostado o dependiendo de la condición física del paciente. Si es un paciente que ha sufrido un accidente de alto impacto, pues bueno, nos tenemos que adaptar a la condición del paciente para, en la posición que se encuentre, obtener las imágenes radiográficas que nos permitan identificar las lesiones. Tenemos que los rayos X, generalmente nos van a ayudar para valorar hueso y articulaciones. El ultrasonido nos da información acerca de los tejidos blandos que no vemos por rayos X. Entonces, la ventaja del ultrasonido es que son equipos que podemos trasladar a la orilla de la cama del paciente y podemos hacer estudios dinámicos. Si requerimos valorar alguna articulación, la movilidad, lo podemos hacer con el ultrasonido. ¿Y cuál sería otro tipo de estudio de imagen? La tomografía. La tomografía, pues bueno, nos brinda otro tipo de información. Además de que existe la ventaja de que podemos aplicar medios de contraste. Con el medio de contraste podemos valorar el realce de la tumoración, el grado de vascularidad que hay. Entonces, brinda más información.